bueno señor yo necesito que ustedes se agarren porque estamos 16 de julio se está acercando el momento ustedes saben que se está acercando el momento ok en cuanto a sucesos que están sucediendo en el que está sucediendo actualmente en el capítulo para los que ya han leído el manga saben el momento prácticamente está a la vuelta en la esquina ahí vimos un par de cosas relacionadas a otra zona de pelea como la donde se encontraba raiz o me entiende que ya que ya le ganó a su oponente vimos un par de cosas de jimbe ya después de ahí ya pasamos directamente a la pelea de caído contra luffy señores luffy tanqueo 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 no a revés luffy atacó caído tanqueo como todo un grande señores siempre apuesta caído los señores en el último minuto del capítulo pasó tremenda salvajidad y no me refiero en cuanto a pelea en sí me entiende sino a un resultado amargo para ciertos personajes señores 30 minutos para que vayan directamente larga vida aguante y señores a toda animación y también a este capítulo por la forma de cómo transmitió lo que fue ese ese pésame ese ese dolor que sintió ese personaje en ese último minuto ok así que señores espero que la pasen bien y empecemos bueno señores bueno estamos en el momento sólo hay un ganador luffy versus caído way se está acercando el momento se está acercando el condenado día señores que la industria del anime conocerá el verdadero terror a la mierda como siempre señores hay que ir repasando diferentes lugares de batalla me entienden solamente los lugares lo la zona más épica son las que se mantienen aún en pelea luffy caído estos dos ninjas la mentira está pelas termino fue en el capítulo anterior y está ayudando nena ahí está caíste ante el poder de raíz o y lo mató y es verdad duele duele pero eso no está caliente sí está caliente güey si el honor señor el honor ante oden sama es máximo pero eso no quita el hecho que sainá está caliente güey la batalla en el piso de conexión bueno señores se siente emocionante últimamente one piece señores miren señores casualmente los guioyin que son los que prácticamente están en el tema ese del racismo usted me entiende en el mundo de one piece todo el mundo está peleando pero no ahí está jimbe ayudando a todo el mundo que esté en su camino por favor para que ustedes vean el calibre de lo que es de lo que es un verdadero guioyin sin más que todo el verdadero jimbe ahí está señores sin duda este que está aquí es el punto de quiebre en todo one piece la marina relacionada prácticamente con one piece en este caso ahora le han dado la orden a este último de la cifra ay 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 quien fue el segundo salvador chuchi se le enteraron me enfocó mhm drake canta hombre papá drake cambió de bando cambió de bando de kaido cayó cambió de bando de la marina estoy diciendo señor que lo que hizo hizo en el capítulo anterior fue épico porque este pedazo de animal no es cualquier personaje le han enterado tremenda barbaridad de espadón y aún así se la quita o sea obviamente si le dejó la herida bien profunda pero eso no le quita el hecho de que drake lo iba a derrotar fácilmente uy one piece está empezando a oler bien este banquete sugo y sugo y mientras todo el mundo celebra señores todo el mundo es feliz relajado como falcao miren el puto infierno que sucede arriba de ellos al fin señores pelea estelar señor yo creo que se viene una animación niveles estratosféricos no me he spoileado pero creo que algo grande se acerca espero yo pues eso no es nada wey señores caído ni se inmuta para que vean que uno contra uno siempre apuesten a caído está reconociendo que el luffy está bien está casi casi rotísimo pero no es nada señores no es nada para él obviamente él sabe que el luffy chucha que es tremendo oponente uy 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 animación señores uy movimiento ven como se va moviendo el entorno alrededor de caído ah no ya no ah no si señores ale luffy no te canses que aquí depende todo bueno pero viejo luffy relájate viejo porque mira la animación está aumentando es para caído no para ti así que se viene tremendo berriazo para ti querido capitán ah mira como se mueve el entorno alrededor del puño de luffy se lo estoy diciendo caído vamos luffy wey ok luffy se la pudo tanquear un poco pero señores caído sigue riéndose ah luffy wey ya viejo ya la tercera es la vencida pero para luffy señores señores para que vean estos son los machos clásicos que las señoras del pasado de latinoamérica buscaban así ay a la verga ladrón borracho te mordí ay por favor animación 3D no ay a la mierda animación 3D loco no hay nada peor que esa basura wey o sea que que barbaridad de ataque wey a carne limpia luffy a la mierda señores señores ahora mismo todo One Piece los que están a la isla están a la son espectadores de esta pelea señores ellos bien que saben todos quedan impactados señores al ver el pedazo de calibre con que se está enfrentando Luffy y que allá fueron ni gashima no uchi señores uchi señores la vaina está fea wey para Luffy tanto verga esos apuñones que se le dio a caída al comienzo y el hombre ya para la bajada hasta se le puso coqueto señores o sea que no entiendo Luffy cayó yo no me acordaba del manga que él caía por segunda vez dale tenemos que hacer unos chámenes Luffy wey la verdad señores que Luffy Luffy huella cagado como olvidar esto lo que lufita usó todo su despertó que así como oscuro hizo en su comienzo contra míster cuando míster jiren y aún si aún así fue por gusto ahora estamos la misma ya lo utilizó todos sus ataques señor usó la verdad en él en el guild y animación señores animación de la fuera de orden aquí está se está quitando un poco lo que sería el detalle de los dibujos pero está aumentando la fluidez será o no será hey y el el girfo ya tenía que eran las nubes están pero para los que no han visto el manga esa nube son importantes señor y si lo tiene yo no creo que lo tuviese antes no 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 lo tenía huy 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 los señores flashback de los huevos todo lo que él vivió desde el momento que llegó agua no señores vuelve al no Los samuráis son fuentes, pongo a dormir ese desgraciado Luffy Obviamente no va a hacerlo pero La canción señores Fue un ataque rápido, pensé que ibas de un choque de puños Señores, estamos viendo el humo de lo que se viene para el 6 de agosto o el 27 de julio Uy, uy señores, referencia a Hull corriendo La Hull de 2003 Ay, 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 no Quíteme esa canción, porque la canción que tiene es porque no ahora hay más canciones de... Chala Vamos a respirar un poquito Sede, sangre, borracho Ay, a la verga, wey, Luffy Das está fluido, desuwey Estoy en animation Por favor, güey ¡Darga vida, Toy Animation, güey! ¡Este, güey, puto, ¿para dónde va? ¡Este, puto, qué... ¡Ajo, hace ahí! Kaido siente impotencia ante este momento Kaido sintió algo A la... Señores, Kaido sintió impotencia Al recordar que exactamente este momento le pasó contra Oden Kaido ama las peleas Él no ama esa estupidez de que lo ayuden en pelea A Oden lo ayudaron en aquel momento ¡Ah, ya la pinga! Miren esa barbaridad de ataque Luffy recibió ese ataque Fue por culpa del CP Zero Kaido sabe que no fue él Derrotó a los dos únicos que le han tanqueado, señores Bueno, visto por nosotros como espectadores Y siempre alguien se mete en su pelea Así es, señores Así es, señores Así es, señores Esto es tremendo Bueno, no por si capítulo completo Porque bueno, hubo un par de altos y bajos ahí Hubo un par de escenas ahí La de Sraizo Que obviamente ya fue en el capítulo anterior Tuvimos que repetirlo Y eso y aquello Pero no, no, no Despedición tanto Tantos minutos en esos En otras cosas Fuimos rápidamente a la pelea Del Kaido contra Luffy Ok, señores Fue tremendo capítulo Fue tremendo puto capítulo Desde el momento que Drake Apuñala al de la CP Zero Y la CP Zero Manda a la verga a Drake Y dice Bueno, es hora de ir para allá Señores El CP Zero Logró su cometido Vaya la miércoles, señores Este es el capitulazo Señores Pásenla bien Y nos vemos ya En otro video Bye, bye